vamos a ver la división de dos cifras voy a dividir un número por un entero de dos cifras como son dos cifras aquí escogemos dos cifras también aquí encerramos este número y aquí también encerramos el primer número buscamos un número de la tabla del tres que me dé dos o menos tres por uno da tres, se pasa ponemos tres por cero y ahora vamos a multiplicar de derecha a izquierda y vamos a colocar el resultado aquí abajo cero por dos da cero cero por tres da cero y realizamos una resta preguntamos, ¿se puede restar? claro que se puede restar porque el veintisiete es mayor que el cero siete y le quito cero da siete dos y le quito cero ahora bajo el uno aquí queda encerrado el tres como hay tres números acá encierro los dos primeros si hubieran dos números encerraba uno solo le voy a encerrar el veintisiete ahora busco un número de la tabla del tres que me dé veintisiete sería el nueve y multiplico de derecha a izquierda nueve por dos dieciocho lo coloco acá ocho y llevo una nueve por tres veintisiete y una que llevo son veintiocho y hago una resta pregunta ¿se puede restar? no porque el doscientos setenta y uno es menor que el doscientos ochenta y ocho por lo tanto el nueve no sirve se cancela y escogemos el número inmediatamente anterior al nueve que sería el ocho borramos acá seguimos con el procedimiento ocho por dos dieciséis seis y llevo una ocho por tres veinticuatro y una que llevo son veinticinco pregunta ¿se pueden restar? claro que sí porque el doscientos setenta y uno es mayor que el doscientos cincuenta y seis procedamos con la resta uno y le quito seis no se puede entonces el uno le pide prestado al siete el siete queda como un seis que lo voy a anotar acá y el uno queda como un once once le quito seis son cinco seis le quito cinco queda uno y el dos con el dos se cancelan ahora bajo el cero aquí el tres lo escojo ya está escogido como hay tres cifras acá escojo las dos primeras el quince ahora busco un número que multiplicado por tres me de quince sería el cinco y multiplico cinco por dos diez cero y llevo y llevo una cinco por tres quince y una que llevo dieciséis hago una resta pregunta ¿se puede restar? no porque el ciento cincuenta es menor que el ciento sesenta entonces el cinco no me sirve pruebo con el cuatro que es el número inmediatamente anterior borro esta cifra esta cantidad estas tres cifras y sigo con el procedimiento cuatro por dos son ocho cuatro por tres son doce pregunta ¿se pueden restar? por supuesto porque el ciento cincuenta es mayor que el ciento veintiocho cero y le quito ocho no se puede entonces el cero le presta al cinco le pide prestado el cinco queda como un cuatro y el cero queda como un diez ahora sí diez le quito ocho me quedan dos cuatro le quito dos quedan dos y el uno con el uno se cancelan bajo el cuatro aquí escojo el tres y aquí escojo el correcto escojo el veintidós busco un número de la tabla del tres que me de veintidós o menos siete por tres son veintiuno ocho por tres se pasa entonces escojo el siete y multiplico siete por dos catorce cuatro y llevo uno siete por tres veintiuno y dos que llevo son veintidós pregunta ¿puedo restar? sí porque el 224 es igual al 224 cuatro le quito cuatro cero o se cancelan dos y le quito dos se cancelan dos y le quito dos se cancelan sobra cero veamos los números que nos quedaron aquí el cero a la izquierda no vale entonces el nueve no sirvió nos quedó el ocho el cinco no sirvió quedó el cuatro quedó el siete y este es el resultado de la división ochocientos cuarenta y siete que está todos el chino y y y y